Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México se reunieron para marchar en contra de la reforma al Poder Judicial este miércoles 28 de agosto. Los estudiantes dieron inicio a su recorrido por el circuito de la institución y apoyados de lemas y pancartas fueron defendiendo la independencia judicial. ¡No somos oposición, te herrimos a la nación! ¡No somos oposición, te herrimos a la nación! ¡No somos oposición, te herrimos a la nación! ¡Y cuando se informa, nos pasa la reforma! De acuerdo con voceros del Movimiento Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, después de protestar frente a Insurgente Sur 2417, se dirigieron al Tribunal Electoral, donde también mostraron su rechazo a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los estudiantes estuvieron acompañados por la presencia de algunos profesores y trabajadores del Poder Judicial de las sedes Revolución e Insurgentes. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.